Más cada día llevo una foto y... Esto debería de valer un dinero en su tiempo, ¿eh? Estoy imprimido con fotos y... Bueno, por lo pronto, el 31 de enero, por lo menos, le falta casi de enero completo. Es el cupidre que siempre ha hablado desde las escuelas. Muy parecido a lo que yo estuve desde pequeño. Muy parecido, además. El otro día, en Zoria, en el Instituto Antonio Machado, hay una sala donde daba clase a Antonio Machado, que se conserva, se supone que en el estado original. Y los cupidres que había ahí eran muy, muy parecidos a él. Sí, sí, sí. Y esta, pues, es una cocina de gas, de gas, de gas, de petróleo. Y aquí hay una manguera, aunque ya no está nada siquiera. Aquí subía una mecha que se empapaba de... No había visto ninguna como hace. Y estas otras tienen las cocinas. Esta es la morcillera, pues... Qué buenas. Hay unos con los conceptos. ¿Esto es aquí de Aragón o es...? Pues... Es calzador femenino. Sí. Seguro que está calzado. Además, por el tamaño del tiempo y del todo... Es calzado femenino. Pero este es un calzado... Bien. Antiguo, antiguo, de verdad, eh. Sí. ¿Y esta prensa? ¿Para qué? Esto era para hacer las morcillas. Ah. Entonces ella va de la... De la sangre... Bueno... De la morcillas... Sangre coagulada. Coagulada. Pero ella era con el arroz y todo eso. Ah, bien, bien, bien. Y aquí ya ponía ese estrecho que se llamaba... La tripa. Y va llenando. No, en mi tierra es que no le echamos arroz a la morcilla. No, es que... Hay quien echa sopa, eh. Vamos a decir... El pan... Trañado. O cortado, eh. Mejor dicho. Ajá. Yo la primera vez que comí la morcilla con arroz fue en Burgo. Que además ellos la tienen como una cosa característica de ellos. Pues aquí es toda la base de arroz. Ajá. De arroz. Ajá. Las planchas... Decía que se utilizaban además de carbón. Sí, que... En mi casa había de estas. Y al final, una vez vinieron unas parientes americanos y esto... Y se enamoraron y se las regaló mi madre las planchas. Ajá. Y echabas de carbón vegetal. Ajá. Las alrabas. Ajá. Y a planchar con ellas. Ajá. Y esta es otro... Otro estilo. Este es otro modelo. Pero... Pero esta... Con carbón también. Sí, sí. Con carbón también. Ajá. Que sería picón. Lo que llamamos en mi tierra picón. El carbón vegetal. El carbón vegetal. En mi tierra le llamamos picón. Un carbón largo. Ajá. Sí. O sea... Quizás he visto alguno como esta. Las lechías que empleábamos antes para ir a por la leche a las casas. Ah, pues qué bien. Las... Estas sandalias eran las que se utilizaban antes más. Este tipo de sandalias es de aquí, ¿no? De aragonesa. Sí. Pero la más aragonesa es este tipo. La que se llamaba la albarca. Que se empleaba para... Está hecho de neumático reciclado, ¿no? Sí. Que mira, si te fijas en esta foto, hay uno que la lleva puesta. Pues está. No sé... En una de las fotos, si me hiciera la gafa, no la veo, pero... Sí, sí. Bueno, en esta foto hay uno con las barcas. Ajá. Que precisamente está de director... O, ahora ya está la jubilado. En un banco en Barcelona. Es el único que llevaba las barcas. Es muy bonito. Pero vamos, que... Estas... Estas deben de tener, pues, 60 años o algo así. Cuando yo... No, porque ya había neumáticos, ¿no? Bueno, sí. 60 años, 70... 70 a lo mejor sí. Ajá. Sí. Esas herramientas las conozco. Y este otro... Pero más pequeñito. Este era de capintería, ya. Sí, ya para... No, buenas sierras, eh. Sí. Está muy buen estado, ¿no? Sí. La madera está un poquito ya pasada, pero bueno, la hoja se ve que en muy buen estado. Y luego tenemos el catarrote que se lo empleaban por un... Eso para hacer el... El chocolate. Ah. Para pensarlo, para molerlo. Ajá. Esto es piedra, todo. Y ya pues todo. Ya son herramientas que se empleaban, pues, para el campo. Las tijeras. Sí, tengo las tijeras. Las roquetas se empleaban para la Segal. La hoja se va... La tengo por ahí. Y esta no es... Aquí hay una hoja pequeña. Pero vamos, no sé cómo la llaman. Sí, una... Sí. Esta también. Esta, esta es la hoja. Esto se va al gabinete. Esto era para cortar las uvas. Ya. Digamos, para la ventinia, ¿no? Para la ventinia, ¿no? Y esto era, pues, para asquilar... Caballerías y cosas. Vale. Y tanto estas otras que se empleaban para cortar el pelo en casa. Sí, sí. Bueno, era la peluquería. Sí, en mi pueblo había un barbero que me decía en el Xirrinca y me pelaba con eso, a mí de pequeño. Sí, sí. Que te pegaban con la tirona, mejor. Sí, sí. No, no. Lo usaba bien, ¿eh? No recuerdo que me pegara tirona. Ah, pues, aquí, o sea, sí. Te pegaban buenos tirones. Y... Y esto era, pues... Los... Cacharillos no se empleaban para... Para estañar... Para estañar, ¿verdad? Así con... Por aquí... Para estañar. Para soldar un zarador de estaño, sí. Y... 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 Y...